Te tengo bajo mi piel Te tengo muy incrustada en mi ser Tan hondo en mi ser Que ya eres parte de él Te tengo bajo mi piel Intento no sucumbir Me digo seguido a mí mismo No hay un final feliz Porque sin embargo tendría que resistirme a tu miel Te tengo bajo mi piel He sacrificado incluso mi azar Por la fe de que un día me puedas amar A pesar de esa voz que viene hasta mi Y repite y repite sin fin Date cuenta infeliz Nunca vas a ser más sagaz Cara a la realidad Pero siempre me basta un recuerdo de ti Para no permitirme pensar Y es que te tengo bajo mi piel Te tengo bajo mi piel Te tengo bajo mi piel Y es que te tengo bajo mi piel Y es que te tengo bajo mi piel Gracias.